Hola a todos que tal como estáis volvemos a estar en los Sims 3 en el tercer episodio de esta serie de la familia Rascayu que en este momento pues sólo está Bonnie o Bonifacio como queráis llamarle con su cama aquí y nada vamos para adelante se acaba de levantar recordad que lo dejamos aquí durmiendo se ha levantado a las 4 menos 20 de la mañana claro que sí hora normal para para levantarse vuelve a tener hambre tío en serio nada vete a comer hijo lo voy a hacer es servir gofres y ahí otra vez a la tele está todo el día con la tele dios mío deja de ver la tele con la tele de mierda esta que tienes podríamos recoger el plato y tal todo va a estar aquí se me ha tenido un pequeño problema pero ya estoy otra vez vamos allá un poco de velocidad hacerlos más calores ah no está haciendo gofres ahora efectivamente aquí el plato podrido porque se para tira correga los gofres ah no ha subido de nivel esto fuera porque no me lo ha dicho que ha subido de nivel en teoría normalmente me sale un mensajito que raro a mi no me ha salido nada ¿no? ah vale aquí 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 a ver esto es un sensor de los alimentos un especialista de la cocina un creador de exquisiteces pasará muchas horas entre los desfagones y con un buen libro en la cocina pero a boni no le faltará compañía en cuanto todos sepan que se arreglar sus platos favoritos a la perfección muy bien boni en rascayu acaba de prender los fundamentos de la habilidad cocina siempre recordar el momento en el que todo empezó a tener sentido muy bien vale sigo haciendo los gofres sigo que tal van a hacerse los gofres ala se la han quemado ya se la han quemado se le acaba de quemar la comida que estabas preparando siempre recordar haberse retraído y notar el olor a la comida quemada muy bien no no pues te lo vas a comer eh aquí no se tira nada coger un plato te lo vas a comer ya te lo digo yo ahora que te lo vas a comer come come ¿esto que es? no quiero visitar Francia eso si comprar un ordenador pero ahora con el dinero que tengo va a ser que no rico eh pues es lo que tu has hecho a ver si me gusta pero la han perdido el pelo todo ya que estas chico que hace ha caído el lavabo vale vale perdona eh ¿podrías poner una camisetilla o algo? bueno es igual estamos en casa que narices cuando vivimos solos cuando vivimos de Rodríguez todos vamos en gallumbos claro que si esto guardalo porque esto ya que esta malo por lo menos que nos acaba de estropear o ya peor que que es eso que pasao porque brilla el buzón vamos a las facturas las de tenia facturas joder macho o estaba leyendo en serio dios mio ah si si ves seguiste claro que si a las 9 de la mañana bueno a las 10 casi ya ¿eso era por las facturas? ¿por qué? ¿por qué es? ¿por qué brilla el buzón? no lo entiendo no sé es que no entiendo por qué brilla el buzón ¿cuál es el motivo de que brille el buzón? ¿dónde está? ¿qué está haciendo? no sé ¿se habría ido a dormir? en serio no creo para enviar regalos necesito tener amigos ser amigos no tengo amigos ah bueno son amigos de de aquí de los sims como yo me he conectado de hace mucho tiempo pues no tengo amigos soy un antisocial si vosotros no sé saber por qué brilla el buzón pero bueno bueno tengo mensajes ah vale perfecto a ver la tele claro que sí ah sigue viendo la tele hijo está todo viendo la tele perdón uy ya está aquí el coche chico deja ver la tele vete a trabajar ya apaga la tele y tal que miras vamos que espera hay ¿de qué va disfrazado? ¿de qué vas disfrazado? pero de qué trabaja este hombre va a ir así extra de fondo y tiene que ir así a trabajar en serio madre de amor hermosa bueno esto lo vamos a pasar mientras se está trabajando ya que si no es un coñazo y ahora volvemos bueno ya vamos a estar por aquí está a punto de venir que no aún es trabajando pero le falta nada hemos puesto que conozca a miembros del reparto y eso hace pues eso que conozca gente de trabajo el hombre está oliendo a digre ahí en el trabajo para que los demás sepan de qué pecazo ahí 133 para sacar bueno si el trabajo ha ganado 123 muy bien yo quiero si no vas a informar con un aumento no hace falta que me avises ahora cuando llegue estaría bien que se fuera a la ducha donar dinero para una causa benéfica no no tengo dinero yo para hacer esto ahora vamos a ver vamos a ver si he conocido gente relaciones tenemos a Estela Striker esta es la que conocimos en el primer capítulo o sea en el segundo capítulo perdón que estaba ahí delante de la oficina bueno la oficina del trabajo Robert Litter este lo he conocido ahora profesión ayudante este no lo conozco nada porque no la impresiona todavía Matthew Humming este es a ver no me habían dicho que me conociera Matthew Humming lo he quitado o qué bueno este es el jefe yo creo si ves jefe Matthew Humming es el jefe ahora voy a hacer la pelotilla amigos visitantes relaciones de trabajo ah vale estos son vale todos y este que es el el Mohammed este que conocimos de es hogar de Egipto se vive en Egipto ¿sabes? este no sé para qué lo tengo porque este no lo quiero para pero bueno mira se está duchando ahora mismo bien bien como veis mirad me faltan 82 días para pasar a viejo algo genológico no tengo nada todo esto yo porque no tengo nada de más y algún de recuerdos aquí que guay se unió el profesor a filmar no, no quiero compartir nada aprendió cocina se quemó la comida fue al trabajo joder 4 de 300 recuerdos estadísticas biografía nada esto está chulo esto es los recuerdos está chulo me gusta vale vamos a acelerar un poco esto que haga cositas vamos a ver como está tiene hambre vamos a comer de los gofres quemados estos comer sobras gofres antes de dormir come chico esto es un poco hecho caldo ahí vamos a comer de los gofres quemados claro que sí claro que sí come come es que bien ¿cuánto dinero lo tenemos? tenemos 701 ahora miraremos cuánto vale un portátil de estos chusteros tampoco sé dónde ponerlo porque miramos de comprar una mesa o algo ¿no? vamos a ver vamos a mirar cuánto vale los ordenadores por eso debo tener esto ¿sabes? a ver esto que es llevamos los años 50 kit de den refritos Manolo cocina futuro fascinante no vamos a ver esto conjuntos destacados no 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 estudio hostia que fuerte esto es para comprar esto es para pagar con dinero no quita ordenadores ruby 3000 madre mía multitap esto es una tablet ah pero esto es para comprar nada a ver la más barata o sea el más barato vale 800 y esto vale 2150 bueno nos compraremos este de aquí cuando tengamos dinero necesitas también una mesa escritorios superficie de trabajo esto no yo no quiero 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 quitar los artículos estos me están molestando superficie de trabajo vagancia vamos a comprar esto pero yo quiero ponerlo aquí puesto ahí y una sillica silla de oficina quemado silla giratoria giros 1000 no vamos a comprar una barata yo creo que va a ser esta si yo creo que 195 si va a ser esta y vamos a poner aquí no otra no otra no otra no otra no no he comprado otra dios y ahora como quito esto por lo menos me devuelven el dinero menos mal vale pues vamos allá ya tenemos la mesa escritorio y ahora nos falta pues juntar para el ordenador que son 800 simoleones de estos no se va a dormir eh pues la mesa está chula eh me ha quedado bien la mesica ahí para el ordenador claro que si bueno vamos a vamos a cortar mientras duerme y cuando acabe de dormir volvemos bueno está a punto de despertar ya aquí el hoyo durmiente lo vamos a provocar que despierte yo creo porque el tío está aquí está ya full eh chacho esto te ya sal de la cama hombre tienes que comer y ver la tele ahora sé que tienes que ver la tele te estás aburrido levanta hombre comete los super gofres estos comer gofres claro y vamos a encender la tele para que vea porque siempre está este canal de la tía esta aquí en la isla desierta los gofres quemados yo creo que de esta manera ve la tele mientras come o no eh diversión si si está viendo la tele mientras come bien pues ahora ponte a ver la tele ya que estás aburrido vale es como ver la tele que le pasa que es esto comprar tablero de dardos no me vienen a buscar ya para trabajar perfecto es que siempre dan lo mismo cambiar a encuentro romántico nada vámonos vamos a trabajar paga la tele hombre este tío le da igual gastar dinero no veas los factores no los tenemos no vale esto comprar objeto no con sola videojuegos no hombre no que no podemos gastar esto si ah pero no tengo sitio eh es que son 500 no 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 quita quita está esto pero es que esto es fácil yo creo es que ha conocido a todos sus compañeros perdón ¿a quién más ha conocido? tierra angelista esta es nueva número del reparto es que esta no esta la ha conocido la ha conocido en la puerta esta no trabaja conmigo el trabajo solo son estos tres este es el jefe y estos dos esta está con dos estrellas de celebridad eh bueno este es un 5 este es un top un top del cine este es como el Schwarzenegger de de este barrio habilidades solo se cocinar nivel 1 bueno ahora tenemos los logros de la cocina no me voy a poner a verlos oportunidades ah estas son misiones que me van dando eh solo tengo 380 genial eh vamos a ver ah bueno genial ahora no me dan quiero un ascenso quiero que me asciendan bueno yo creo que uno o dos uno o dos días más ya como vamos de de cosas yo creo que estaría bien hablar con alguien tenemos teléfono o tampoco tenemos teléfono en esta casa de mierda madre mía no tengo teléfono tampoco tío pero esto que mierda es chico lava el plato quieres que ya el plato este vamos a comprar un teléfono puede ser que no tengamos un teléfono un teléfono no cuesta nada yo creo vamos a ver eh vamos a comprarlo por función electrónico electrónico que está aquí no audio electrónico varios esto esto es un teléfono creo teléfono y móvil vamos a poner este vamos a ponerlo aquí aquí sí está bien aquí vamos a poner una lámpara ahí porque eh quieto lámparas de pie lámparas de sobremesa apliques vamos a poner un aplique que lo vamos a poner bueno baratito yo creo que esto está bien ¿no? bastante cutre vamos a poner este 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 ilumina bien ah sí perfecto vale vale pues vamos a dejarlo por aquí hoy mientras aquí el campeón lava los platos como un buen amo de casa y nada estamos a estamos acabando martes hoy hemos hecho dos días y dentro de nada vamos a empezar a hacer amistades a comprar el teléfono podremos llamar a la gente y nada necesitamos un aumento de sueldo porque creo que lo que estamos ganando no no damos para más necesito un ordenador no puedo comprarme nada mira con que cara de pena mira la tele chicos con ese peinado que me llevas ¿por qué he cambiado el peinado para ir a trabajar? no lo entiendo parece no parece el de dos porque lleva los pelos para el lado en vez de llevarlos como si fuera un cubo pero es que vamos a ver el look este que me lleva del pelo este así la camisa con la corbata lila a cuadros o sea la camisa a cuadros está negra con la corbata lila el pantalón de chándal y descalzo menudo toligas o sea este es el típico tonto que le daban las collejas de pequeño ¿sabes? pero ¿por qué vas así? a trabajar no te da vergüenza madre del amor hermoso bueno bueno lo vamos a dejar por aquí lo voy a llevar a dormir ahora en cuanto en cuanto acabe de ver la tele también tiene hambre lo pondrá a comer lo voy a comer y en el próximo episodio pues empezaremos el día en el miércoles cuando se despierte así que nada espero que os esté gustando la serie dale like favoritos o suscribís al canal si os gusta y hasta el próximo vídeo a Gracias por ver el video.